Hola, mi nombre es Mirna Albarca. Para esta receta, estaremos elaborando tamalitos dulces de la Virgen de Santa Lucía, Cochumalhuapa, Escuintla. Para esta receta, utilizaremos masa de maíz, manteca de cerdo, miel de panela, una pizca de sal, hoja de machal. Vamos a iniciar con la receta, iniciando, agregando masa, manteca de cerdo, miel de panela, una pizca de sal. Terminamos amasando todo, lo agregamos revolviéndolo todo y después utilizamos la hoja. Y aquí estaremos echando la masa. Teniendo todo nuestro tamalito, envolvemos y lo colocamos en su hojita para cocinarlos, dando un tiempo de una hora y media. En la Ruta Gastronómica los invitamos a disfrutar de los tamalitos dulces de Santa Lucía, Cochumalhuapa.